Miguel Ángel Mu Rivera, diputado plurinominal del Partido Nueva Alianza, dio a conocer que la institución política que él representa está luchando para lograr que el Instituto Estatal Electoral le regrese una de las tres diputaciones que les corresponden por la vea plurinominal y que por error le fue entregada al PRI. Sobre el tema, Mu Rivera declaró. Ahorita lo que nos está llamando como prioridad es el hecho de que no se nos asignó una diputación a nuestro instituto político, una plurinominal que corresponde a nuestro dirigente, precisamente el licenciado y profesor Sergio Hinojosa. Entonces nosotros tenemos de aquí al viernes para que con el apoyo naturalmente de nuestra dirección nacional se compilen todos los elementos, los insumos y poder elaborar la inconformidad, la impugnación ante las instancias correspondientes a efecto de que se nos entregue lo que nos corresponde y que es una plurinominal más para en total en la próxima legislatura tener un grupo parlamentario de tres compañeros que en este caso sería Alejandro Galván como diputado de Nueva Alianza de mayoría relativa por el Distrito 4, su servidor y el profesor y licenciado Sergio Hinojosa. En seguida, Miguel Ángel Mu Rivera especificó que su impugnación está dirigida en contra de la autoridad electoral y no en contra de algún partido político. Aclarando que nosotros estamos impugnando el procedimiento que implementó la autoridad electoral. Nosotros no traemos un diferendo ni mucho menos con nuestros coaligados. El asunto es que como instituto político nosotros creemos que con fundamento en la ley y desde nuestra perspectiva el Consejo Electoral no hace una interpretación correcta de nuestra ley y eso da como resultado de que unas plurinominales se canalicen a otros institutos políticos diferentes de nuestro cuando nosotros creemos que es a nosotros a quien nos corresponde. Y en esa pelea, en esa lucha estamos y tenemos vuelo a repetir aquí el viernes para hacerlo correspondiente si confiamos que en este marco de derecho y con respeto y confianza a las instituciones se corrija el veredicto y se nos asigne la plurinominal que nos corresponde.